La locura Ahí está en la calle un buen eventón Y la gente la baila con mucho sabor El chico ni grande lo puede parar Ya toda la raza lo quiere bailar Ahí está en la calle un buen eventón Y la gente la baila con mucho sabor Ni chico ni grande lo puede parar Ya toda la raza lo quiere bailar Lo quiere bailar Aquí la fiesta ya se prendió Yo sigo bailando con mucho sabor Ni chico ni grande lo puede parar Ya toda la raza lo quiere bailar Y una morena me está mirando Por su cadera me está embrujando Con ella baila su amanecer Con lado oscuro lo quiero mover Lo quiero desviar Súbelo, 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 súbelo Ahí está en la calle un buen eventón Y la gente la baila con mucho sabor Ni chico ni chico ni grande lo puede parar Ya toda la raza lo quiere bailar Ya toda la raza lo quiere bailar Ni chico ni grande lo puede parar Ahora invitamos hombres y mujeres A mover sus nalguitas Venga Y una nalga pa' allá Y la otra pa' acá Una nalga pa' allá Y la otra pa' acá Pa' allá y 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 pa' acá A perrear Perrea, 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 per Menea, 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 Menea para cá Menea, minha baia Menea, minha baia Ué! ¡Aplausos!